¿Qué tal amigos seguidores de Diario Leraldo? Nos encontramos en la mañana de este 2 de septiembre en el sector El Cacerío, Reina del Tránsito, del Cantón Ceballos, donde se ha registrado el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 22 años de edad, sin vida. Habría recibido varios impactos de bala. El cuerpo ya fue trasladado hasta el Centro de Investigación Forense, para los análisis de ley. Hasta el momento no se ha reconocido el cuerpo, solamente tiene algunos tatuajes en una de sus manos y fue trasladado a la morgue para los análisis respectivos. Más detalles les daremos en nuestra edición de mañana.